Una canción romántica Buendocita, buendocita, buendocita Oye chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? De sueño, de noche, de día, pienso en ti Hay muchachito que me abrace yo No sé qué me pasa, estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Con la mirada de tus ojos, te arrojaste mi corazón Con la sonrisa de tus labios, hechizaste mi corazón Con la mirada de tus ojos, embrujaste mi corazón Con la sonrisa de tus labios, hechizaste mi corazón Zapatino, 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 zapatino La gente cae La gente cae Construcciones La gente en Guajamarca Arsalma Arriba la juventud Arriba los soltaros Y sin goritos Oja azul Oja azul Légate a mí Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Te llevaste mi corazón Te robaste mi amor Te llevaste mi corazón Te robaste mi amor Yo era muy feliz con él Pero apareciste tú Una ladrona vino hacia mí Y se llevó todo mi amor Una ladrona vino hacia mí Y se llevó todo mi amor Esa ladrona tiene la culpa Para vivir padeciendo Esa maldita ya pagará Todo lo que yo estoy sufriendo Esa ladrona tiene la culpa Para vivir padeciendo Esa maldita ya pagará Todo lo que yo estoy sufriendo Zapatito, zapatito, zapatito Arriba mi gente Que estamos en el aniversario Celebremos los dos diez años Diez años contigo ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Salud, chicas! ¡Por ellos! ¡Aunce más pague! ¡Puera de gente hermosa! ¡La gente prima! ¡La gente jump! ¡Ven a mi serie! ¡Así! ¡Nos vemos! ¡Un abrazo! ¡Eso! Dos más y me voy Señor castinero Quiero esa cerveza Para retirarme Sobre la espuma Contreploso rostro En el que refleja Toda su hermosura Trato de olvidarlo Pero no puedo Cuánta más cerveza Más y más me acuerdo Vicio que yo tengo Mucho me atormenta En vez de olvidarlo Más y más me acuerdo ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso, eso, eso! ¡Una azul! Más y más me voy a cuidar Cerveza Cerveza Por él, por él, porque me va a matar ¡Ahora! ¡Zapatelo, zapatelo, zapatelo! ¿Y cómo dice? Sa, 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 zapateadito nomás Re, 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 redobladito nomás Sa, 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 zapateadito nomás Re, 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 redobladito nomás Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito ¡Ya te sales! ¡A bailar, a gozar! ¡Buenas cita, buenas cita, buenas cita, buenas cita! ¡Buenas cita, buenas cita, buenas cita! ¿Dónde está la marcha, marzarene?